Hola gente comando espero que esten todos bien Alala Peter este es un servidor de la india voy a probar si puedo remontar esta partida que se va a ganar una diferencia de 100 puntos acá en este mapa mirad este punto esta campeando eliminado este es un enemigo que es muy favorecer a los snipers tengan en cuenta que tienen que pensar bien sus movimientos y nadie está en directo pues como están campeando ahí como ven al frente ustedes deben eliminar los snipers primero y después avanzar cuando tengan mira libre ahí atacan bien en profundo y vamos a ataque excelente mirad este va uno ataca con la renta fuerte como siempre si le metemos presión le vamos a ganar hay que hacer que retroceda eliminado 4 doble un dito eliminado otro mas uuuh he caí la puta ahhh vamo vamo fesh vamo tienen esa ansiedad de meter el cohete ahí a nuestra base si ustedes lo pueden esquivar mejor ahhh se creen que van a campear eh jeje no tienen que ser mas inteligentes que el resto si son inteligentes atacando van a ganar no se persifiten ataquen al mas tranqui siguiente abranse espacio otro mas me gusta ver me lanzan cohetes pero no importa uuuh un puntito le di mal a este se lo debo 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 vamos todos excelente tomo eliminado el parque uno mas mierra esa nave con el ratacohete se cree que es un crack pero la vamos mierda me hace falta una doble dos con tivo de escopeta 173 a 250 Hay que eliminar los campeones, ayudar a mis compañeras Una IP de escopeta, una nueva combinación, ustedes tienen que hacer combinaciones con las armas Ahí ya empiezan a campear, hay su oportunidad para ganar Si ustedes tienen el experto activado, desaprovechala Cambios rotundamente Mirá este, eliminado, la doble, busquen bien el tiro Este va a campear acá No, lamentablemente no Ves ya, ahí, pulsando el toque, el toque de abajo, los emboscan por atrás, mirá que hay uno con el ratacote Se la de uno, ocho minutos quedan Presione a la base, no lo dejen salir, y van a ganar Oh, que temor, ahora se pone siempre a acosar Este temor viene de... El stealth factor Si quieren saber, me lo dicen en los comentarios Después Porque tengo uno, así que quédense tranquilos con eso Yo tengo todos los son En la playlist Así que pueden hacer una lista Así que no hay problema Bien, sigamos Vamos Vamos a armar Una punta Mirá hasta el otro Veamos en el lanzacohete Veamos Ahí, uno acá Otro más Taparlo, esto Aquí el alcat está eliminado Mirá este, está desesperado Ustedes tienen que, superar en el rival Porque como tienen lanzacohete, es la única arma que vamos a usar Este va a spamear Obviamente Este quiere a campear Tom Se la anima a Tom Tom Se la anima a ti Este quiere a campear por este lado Tom Cambio de equipo Bueno Es su decisión Sabes que se la voy a dar vuelta Esta vez si de mucho mi nombre, así que voy a ir con todo Vamos, vamos, vamos Vamos Vemos con otro, hermano Vamos Ves ahí tenemos que campear Uhhh, es malísimo Ya agarré como cinco tiras Este ya Ahí está Con las copetas no agarré, el sniper es el problema 79 kills Podría hacerlo mejor, pero bueno Estar campeando va a ser difícil Y ya lo he hecho una ROM Un poco dura 6 minutos, vamos, vamos Tranquilo No hay nadie acá Uy, te gusta el avión Viste, la atracó un asiento a la mejor arma Si no, que es capaz de adaptarse a la situación Si ustedes lo esquivan Se va a quedar con cara en el pie, ¿qué hace este? Él ayuda a todo esto como un secundario Ahí, justo Excelente, vamos No saben que ustedes ahora, así que hay que presionar Vamos, vamos La de todo, no, todo Se concentró ahí Capitán Mercantial La que exportó bastante Que era como un rey Este, ¿quedó? ¿Rebuleado? Nicolás, uno menos Otro menos Free Fire Uy, como ya me fijas Uy, el Walfar que hay con el Perk I'm sleeping Este quería agarrar la rueda y también le salió No, toma ese cambio de equipo Hay que... Es el mío Si lo matan Vuelve más fuerte y le da el otro La idea es no rendirse Perfect Capitán América Cuidado, eh Va, venga, aquí otra vez Vamos Abandonan de poco Aquí está concentrado Cuando están campeando va a ser Hay que pensar bien lo que vamos a hacer Eliminado Vamos, hermano Cuidado, hay que eliminar el campero ahí Que está ahí Uy, caí mal Cuando campean Después están cagados Hay, Capitán América Venga, hermano Sigamos Capitán América Casi, casi, casi Vamos Vamos Toma, la liberada Ah, casi Vamos, me queda un poco de tiempo Vamos Vamos Lo que se tuvo todo Claro, están campeando mal Como están cagados Están campeando en este punto Si, 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 entendéis Como aumentaron en su punto Ahí Vamos O, la pregunta no soy de youtuber No sé si lo sabrá Este campeón malito Júfa, bien, excelente A Júfa, bien, excelente Are you fine? Thank you for Thank you so much for being a far Let's que no me agarre el tom eliminado cuidado hay que eliminarlo vamos un minuto un poco más queda poco casi tomo eliminado que si, 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 un minuto, un minuto lo ponemos nervioso que ya eliminado queda poco tranquilo el 76 ahí vamos vamos sí 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 un poco más dale, 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 dale putas carajo vamos let's go jiji 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 y recuerden denle like al video suscríbanse si quieren y recuerden nunca se rindan hasta el final no 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 no